Música Lluvia de bendiciones queridos hermanitos, bienvenido a esta comunidad católica orante de Santa Teresita Radio Hoy vamos a empezar a meditar el segundo exceso de amor Jesús en el seno de su Madre Santísima, el amor lo reduce en la estrecha y en la inmovilidad Bienvenidos a todos los hermanos que se conectan desde su dispositivo móvil y celular A todas las personas que se han invitado a los grupos de Facebook, Twitter, Whatsapp Los invito para que se registren por nuestra página web www.santateresitarradio.com Y a los hermanitos que están en el chat de Santa Teresita sean bienvenidos Le habla su servidora Yahaira Herrera desde aquí desde Venezuela Comienzo de la narración a la novena de Navidad Dice Luisa Picarreta que en esta novena del santo nacimiento de mi siempre amable Jesús Todavía a la edad de 17 años Quise prepararme a esta festividad Con la practicaría diaria de diversos actos de virtud y mortificación Con la finalidad especial de honrar los nueve meses que Jesús tuvo el gusto de estar en el seno virginal de María Santísima Me propuse pues hacer nueve meditaciones al día Concerniente siempre al sacrosanto misterio de la encarnación Oración inicial Oh buen Jesús Te damos gracias porque nos llama a la unión contigo por medio de la oración Te pedimos que nos conceda la gracia de tu espíritu Y la compañía de María a nuestra madre Para orar como conviene Queremos unirnos a ti Y en tu adorable voluntad Meditar esta novena Haz que meditemos conservando amorosamente En nuestro corazón El infinito tesoro de tu vida De todos tus actos y lo de nuestra madre celestial Al acompañarte en esta novena Queremos sellar todos tus actos con nuestro pequeño Te amo, te adoro, te bendigo Te agradezco Por mí y por todo De modo que en todos ellos se encuentre nuestra amorosa compañía Y hecho esto es nuestra intención Pedir a Dios nuestro Padre junto contigo Con nuestra madre celestial Con todos los ángeles y santos Y con toda la creación Que venga tu reino Que venga tu reino y que tu voluntad Se haga en la tierra como en el cielo Amén Invocación a la divina voluntad Somos nada, Dios es todo Padre, te amamos Continúa divina voluntad Pensando en nuestras mentes Circulando en nuestra sangre Mirando en nuestros ojos Escuchando en nuestras bocas Escuchando en nuestras bocas Respirando en nuestros respiros Palpitando en nuestros corazones Moviéndote en nuestros movimientos Sufriendo en nuestros sufrimientos Y nuestras almas unidas a tu voluntad Sean los crucifijos vivientes y molados Para la gloria del Padre Orando en nosotros Y después ofrécete a ti mismo Esta oración como nuestra Para satisfacerte Por las oraciones de todos Y para dar al Padre La gloria Que deberían darle Todas las criaturas Amén Saludando a la Santísima Trinidad Decimos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración antes de la meditación De cada día Señor mío Jesucristo Postrado ante tu divina presencia Suplico a tu amorosísimo corazón Que me amita la meditación De los excesos de tu amor En el misterio de tu encarnación Dame tu ayuda Gracias Amor Profunda compasión Y entendimiento Mientras medito este exceso de amor Y a ti Madre Inmaculada Te pido que me encierres En tu corazón Y me hagas un pequeño lugar En tu seno materno Para que pueda Contemplar Comprender Y acompañar a tu Hijo Jesús En este misterio Imitándolo a él Y a ti Y deje reinar En mí La voluntad divina Como en el cielo Hacia en la tierra Amén Oración para todos los días Venenísimo Dios De infinita caridad Que tanto amaste A los hombres Que le diste En vuestro Hijo La mejor prenda De vuestro amor Para que he hecho Hombre en las entrañas De una Virgen Naciese en un pecero Para nuestra salud Y remedio Yo en nombre De todos los mortales Te doy infinitas gracias Por tan Soberano beneficio En retorno de él Te ofrezco La pobreza O humildad Y demás virtudes De vuestro Hijo O manado Suplicándole Por su divino mérito Que las incomodidades Con que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó En el pesebre Que disponga Nuestro corazón Con humildad profunda Con amor encendido Con total desprecio De todo Lo terreno Para que Jesús Resignacido Tenga en ello Su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración a la Santísima Virgen Soberana María que por vuestras grandes virtud y especialmente por vuestra humildad mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya te suplico que tú misma prepara y disponga mi alma y la de todo lo que en este tiempo hiciese en esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo oh dulcísima madre comunícate algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que guardaste tú para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración a San José oh Santísimo José esposo de María y Padre adoptivo de Jesús infinitas gracias doy a Dios porque te escogió por tan soberano misterio y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza te ruego por el amor que tuviste al divino niño me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle en la Sagrada Eucaristía amén Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oración al niño Jesús acordaos oh dulcísimo niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado en un momento de silencio realizamos esa petición llenos de confianza en ti oh Jesús que eres la misma verdad venimos a exponernos toda nuestra miseria ayúdanos a llevar en una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédanos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos entreguemos a ti oh niño omnipotente seguro de que no quedará frustrado nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeré y despacharé favorablemente nuestra súplica amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos, de los siglos amén cuarto exceso de amor el amor obrante que le renueva a Jesús desde el primer instante de su vida las penas de su pasión hija mía si tú quieres pasar de mi amor tan devorador a mi amor obrante me verás sumergido en un abismo sin fondo de sufrimiento considera que cada alma concebida en mí me trajo el fardo de sus pecados de sus debilidades y de sus pasiones y mi amor me impuso que tomara el fardo de cada una por lo cual después de haber concebido en mí sus almas concebí también sus penas y las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi Padre Celestial por eso no debo asombrarte que mi pasión haya sido concebida junto conmigo mira con atención en el seno de mi mamá y verás cuánto y cómo siento a lo vivo la cuerda la crueldad de tantas penas mira mi cabeza rodeada por un trenzado de espinas las cuales traspasándome cruelmente me hacen derramar de mis ojos río de ardientísimos y amarguísimas lágrimas ah muévete tú a compasión de mí secándome los ojos de tantas lágrimas tú que tienes los brazos libres para poder hacérmelo y estas espinas hija mía no son sino el trenzado cruel que me informarán las criaturas con los pensamientos malos que se aglomeran en sus mentes oh con cuánta crueldad me hieren oh qué larga coronación de nueve meses y como si esto no bastase me crucifican manos y pies ya que me hacen satisfacer a la divina justicia por ellos que recorriendo toda senda perversa y cometiendo toda clase de injusticia en el tráfico transitorio de esta vida la pasan en toda clase de ganancias ilícitas y en este estado no me es posible poder moverme ni una mano ni un dedo ni un pie y estoy siempre inmóvil sea por la perenne crucifixión que sufro sea por el espacio demasiado angosto en el que vivo y esta larga crucifixión la sufrí por nueve largos meses sabes tú hija mía por qué la coronación de espina al igual que la crucifixión se me renueva en cada momento porque el género humano no deja de maquinar proyectos malvados y de realizar malas acciones las cuales tomando la forma de espina y clavo con aquella me traspasan las sienes y con esto una y otra vez las manos y los pies y Luisa dice y de este modo Jesús en el afán y el dolor sigue narrándome lo que sufrió en su pequeña humanidad cuando estuvo en el seno de su madre santísima de pena dolores y martirio pero continúo pues mi corazón no soporta el seguir pensando en todo lo que Jesús sufrió por nosotros en esos nueve meses por nuestro amor y aunque llorando amargamente viéndolo así su voz me sacude de nuevo y como un lamento en mi corazón me dice el niño Jesús dice hijos míos cuánto quisiera abrazarlo para corresponderle por el amor penante que sienten por mí pero aún no puedo hacerlo pues como me ven estoy encerrado en este espacio que me obliga a la inmovilidad quisiera acercarme a ustedes pero no me es concedido pues por ahora no puedo caminar hijos de mi primer amor penante vengan ustedes muy a menudo a mí y abrácenme que después cuando salga del seno materno iré yo a ustedes y entonces los abrazaré y estaré con cada uno y Luisa dice pero mientras con la fantasía me imagino estar con él en el seno de su mamá y me lo abrazo y me lo estrecho fuerte fuerte a mi corazón todo dolorido escucho de nuevo su voz en mi interior que me dice basta así por ahora hija mía pasa más bien a considerar el quinto exceso de mi amor que aunque sea vilipendiando por todos y hecho vano no retrocede jamás ni se detiene sino que supera todo y sigue siempre adelante en esta meditación de este exceso de amor el niño Jesús empieza su trabajo de amor como redentor de salvación en el momento de la encarnación Él como Dios desde allí nuestro Señor Jesucristo ese niño Jesús comienza a trabajar para salvarnos y ahí en el corazón de Él de ese niño en el vientre de la Virgen estamos todos nosotros estábamos todos nosotros el niño Jesús le decía a Dios Padre que iba a agarrar todos los pecados para poder salvarnos a nosotros desde ahí comienza a ofrecer todo a repararlo con su sufrimiento y su sangre en este exceso de amor pidámosle mucho al niño Jesús que nos dé la fortaleza para que nosotros podamos entender ese amor tan grande que Él tiene por nosotros por nuestra salvación por cada uno por cada hijo e hija y pedirle mucho a nuestra Madre Santísima y a San José para que intercedan por cada uno de nosotros también podemos preguntarnos qué significa esa corona de espina Él lo dice se la clavamos con tantos malos pensamientos nuestros malos pensamientos se la hundimos Él nos nos dice y que esos clavos y esas lágrimas son las cosas malas y Él dice que Él la va a transformar en las obras de las criaturas así que pidámosle que ese amor obrante que le renueva a Jesús desde el primer instante de su vida las penas de su pasión nosotros tenemos los brazos libres para movernos y hacernos Él quiere que seamos libres también para amarlo abrazarlo ese trenzado que que tiene en esa corona espina son tantos malos pensamientos y nosotros le crucificamos los manos y los pies también por esa toda clase de injusticia que se comete Él Él quiere que este exceso de amor en el vientre de nuestra de su Madre Santísima El niño Jesús rogaba oraba por nosotros para salvarnos dispongamos nuestro corazón para que ese niño Dios nazca libre no nazca con ataduras no nazca con esas ataduras que algunas veces no dejamos que Él obre pidámosle mucho a Él y a nuestra Madre Santísima para que interceda por cada uno de nosotros Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gracias. 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 Lluvia de bendiciones, queridos hermanitos. Hemos así concluido con la meditación de este exceso de amor. Gracias a todos los hermanos que se conectaron desde sus dispositivos móviles y celulares. Gracias a todas las personas que se han integrado al grupo por cualquier parte, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo celular. Y a todas las personas que se han invitado a los grupos de Facebook, Twitter o online. Los invito para que se registren por nuestra página web www.santoteresitaradio.com Y a los hermanitos que estuvieron acá en el chat. Lluvia de bendiciones, queridos hermanitos. Gracias por estar acá en el chat de esta comunidad católica orante. Les habló su servidora Yahair Herrera, desde aquí de Venezuela. Lluvia de bendiciones, queridos hermanitos. Hemos así concluido con la meditación de este exceso de amor. Gracias a todos los hermanos que se conectaron desde sus dispositivos móviles y celulares. A todas las personas que se han integrado al grupo por cualquier parte, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo celular. Y a todas las personas que se han invitado a los grupos de Facebook, Twitter o online. Los invito para que se registren por nuestra página web www.santoteresitaradio.com Y a los hermanitos que estuvieron acá en el chat. Lluvia de bendiciones, queridos hermanitos. Gracias por estar acá en el chat de esta comunidad católica orante. Les habló su servidora Yahair Herrera, desde aquí de Venezuela. Tierno, divino. No llores más, entre mis brazos te quiero arrullar. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad. Sueña, cariño, no grimas más que mi corazón, canta tu voluntad.